... ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, un saludo desde la Radio Televisión Pública de Cádiz. Onda Cádiz que abre nuevamente su espacio en directo en este informativo, en este magazine, en este programa especial de verano que venimos realizando. Bueno, iba a decir desde que comenzara el verano, pero bueno, en esta estrategia de contarles a esta hora todo lo posible que esté ocurriendo, lo llevamos desde que empezara la pandemia, eso sí, con cambios de compañeros, de situaciones, de sillones y demás, pero aquí estamos, los de siempre, los de Onda Cádiz, para seguir, si cabe, en esta jornada de miércoles, hoy día 5 de agosto, animándoles y alegrándoles la mañana, si es posible, aunque bueno, hay noticias de todo tipo, ¿no?, para todo. Hoy vamos a abrir con una noticia en clave política. David Navarro, dimite como concejal del Ayuntamiento de Cádiz, el que hasta ahora era concejal de Presidencia, Comercio y Consumo, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y también Tráfico, bueno, pues deja el equipo de gobierno y además ha renunciado a su acta como edil. Vamos a desarrollar más ahora y así comenzamos el programa de este miércoles 5 de agosto con esta noticia. Taora, concejal de Presidencia, Comercio y Consumo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico, ha dimitido tras cinco años como integrante del equipo de gobierno municipal. Navarro ha publicado un escrito donde expone las razones de su decisión y argumenta que ha perdido la ilusión con la que empezó y que no tiene la suficiente motivación para continuar. En este sentido explica que si no está al 100% para defender los intereses de Cádiz, no debe continuar. Se refiere también en el escrito el ex concejal a los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto durante este lustro para defender que ha ejercido su trabajo con lealtad a la ciudad y con honradez. Navarro ha agradecido al alcalde su confianza y desea suerte al equipo de gobierno y a la corporación municipal para concluir en la carta aseverando que ha sido un honor ser concejal del Ayuntamiento de Cádiz. El alcalde, por su parte, ha destacado la labor de Navarro, su talante empático y su disposición a trabajar. La renuncia del hasta ahora concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana obliga a una remodelación del Ejecutivo local. La siguiente en la lista de Adelante Cádiz es Isabel Fernández, profesora de secundaria, sindicalista e integrante de la coordinadora de la Escuela Pública. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana en este programa, en ese nuevo tramo del mirador en verano, tendremos ocasión de ampliar mucho más esta noticia que aparecía ayer mismo por la tarde cuando el propio David Navarro así lo ponía en conocimiento y lo publicaba. Tendremos ocasión, como digo, a partir de las 10 de conocer, bueno, partes, compañeros desde ayer ya de David Navarro que podrán intervenir para participar y contar, bueno, qué es lo que piensan sobre lo ocurrido y también tendremos ocasión de conocer la opinión de cada partido político que está en oposición en el Ayuntamiento de Cádiz. Todo eso, como digo, a partir de las 10 en ese nuevo tramo de programa. Bueno, pues seguimos, como siempre, actualizando también los datos sobre el coronavirus. Es algo que venimos haciendo desde el principio de la pandemia, en el mes de marzo. La situación a día de hoy, vamos a comprobarla. Andalucía, por ejemplo, que alcanza los 20.697 casos acumulados de coronavirus. Bueno, son 15.820 por PCR. Esto a fecha de ayer por la tarde, 4 de agosto. El número de fallecidos es de 1.451. Las personas que han recibido el alta ascienden a 16.370 personas, digo, bien, y las que han requerido pasar por la UCI suman ya 792. En total, según la Junta de Andalucía, los fallecidos por coronavirus en nuestra comunidad es de, o son de 1.451, han fallecido uno más el pasado lunes, recordarán, desgraciadamente nuestra provincia, y se ha registrado en Jaén, además, otro fallecido. No obstante, este dato constata, bueno, pues, lo facilitado por parte de Sanidad, que habla de 1.437 personas fallecidas. Bueno, en nuestra provincia, si nos centramos, la Junta confirma 8 brotes con 76 contagios en esta última semana. Un total de 1.769 personas. Casos de coronavirus están confirmados desde el inicio de la pandemia. En total, 1.446 han sido por pruebas PCR. En estos últimos 14 días, también anotamos en nuestra provincia, se han sumado 98 casos, 76 en la última semana, pues, bueno, unos números que significan una, o un repunte. Aunque Cádiz sigue como uno de los lugares con la tasa, bueno, acumulada más baja de toda Andalucía. Son los datos actualizados en este hoy miércoles 5 de agosto. Y empezamos ahora desarrollando otros argumentos. ¿Qué les parece? Ayer conocíamos también el paro registrado en el pasado mes de julio. Se redujo a 7.490 personas en nuestra provincia en relación al mes anterior. Esto indica también que, bueno, es el tercer descenso consecutivo. La cifra total de parados es de 165.948 personas, la más alta desde marzo del año 2017, según los datos publicados ayer martes, como decimos, por el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues, ¿qué lectura se hace sobre todo esto? Especialmente nos acercamos a los sindicatos. Vamos a saludar en primer lugar a Lola Rodríguez, que es la secretaria general de la provincia, en la provincia de Comisiones Obreras. Lola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero es agradecer que esté con nosotros a esta hora de la mañana en Onda Cádiz y conocer, lógicamente, lo primero, esa valoración que se hace desde vuestro sindicato con lo ocurrido en ese resumen de datos de ayer. Pues, bueno, es cierto que el dato es un dato positivo, pero, bueno, está claro que este descenso para nada eclisa el impacto que el COVID-19 ha tenido y está teniendo en el mercado laboral gaditano. Cualquier descenso del paro en esta provincia siempre es bienvenido, pero realmente hay que hacer una lectura en profundidad de ese descenso. Si lo comparamos con el año anterior, al mismo mes, estamos hablando de que hay 31.578 personas más desempleadas. Por lo tanto, está claro que el COVID-19 ha tenido un impacto directo en el mercado laboral gaditano. ¿La lectura que se suponía el pasado mes de abril contemplaba más o menos estos datos que han salido ahora? Efectivamente, esperábamos un descenso en el paro en el mes de julio, indudablemente porque también la estacionalidad y el momento en que nos encontramos pues sabemos que ese descenso del paro se va a dar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el empleo que se ha generado, el poco empleo que se ha generado, es producto del mes estival en que estamos y principalmente si analizamos los datos, el mayor descenso se centra principalmente en el sector servicio, lo que viene siendo habitual en estos meses de verano. Empleo, pues ya sabemos que es un empleo temporal, que es un empleo precario, que es un empleo, bueno, pues producto del mes en que nos encontramos, que es un mes de agosto, de julio, perdón. Bueno, por sacar, seguir sacando algunos puntos positivos, se ha reactivado el comercio, la historialidad principalmente, porque hablamos del sector servicio. Bueno, este hecho saca a muchas personas de esos ERTE. Es cierto que ha habido, primero, quisiera destacar el papel tan importante que han jugado los ERTE. Indudablemente, si no se hubiese llegado a un acuerdo a través del diálogo social para actuar rápidamente con los ERTE, seguramente estaríamos hablando de una destrucción de empleo muy elevada. Es cierto que de los ERTE se ha venido recuperando, incluyéndose trabajadores en el mercado laboral, pero que indudablemente sabemos que el sector turístico, el sector comercial, pues no está al 100%, lamentablemente, pero sí se han recuperado trabajadores de esos ERTE, ya sea de una manera total o ya sea de una manera parcial, pero muy alejado de las cifras que estamos acostumbrados a vivir en esta provincia. Por eso creemos que es fundamental la apuesta por el turismo, pero teniendo en cuenta que hay que potenciar los recursos propios de este sector, también desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista patrimonial, y fundamental, el impulso de un turismo permanente y responsable, y no sometido solo y exclusivamente a las diferentes temporadas media, alta o baja. Hemos dicho que la contratación se reactiva en relación al pasado mes de junio, sin embargo, queda por debajo del mes de julio del pasado año. Muchísimo. Muy alejados los datos. Por eso he comentado con anterioridad que no estamos en los porcentajes de la creación de empleo que se crea en estos meses de junio a septiembre, donde realmente el sector turístico juega un papel fundamental en esta provincia. Y hay que seguir cuidando este sector turístico porque es muy importante para esta provincia, pero también hay que volver a reinventar este sector. Y me estoy refiriendo a que es necesario que no esté sometido solo y exclusivamente a un periodo del año, sino que hay siempre para seguir manteniendo este sector en los 365 días del año. Bueno, pues sí, empleo generado por el turismo, lo cual básicamente es temporal. Por último, Lola, resumiendo, mensaje a día de hoy sobre todo lo que ha ocurrido, digo sintetizado, todo muy cortito de ser posible, en un minuto, sobre estos datos por parte de Comisiones Obreras. Pues creemos que es necesario y fundamental dar un impulso a políticas públicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de activar la economía de la provincia, que es lo que conlleva la generación de empleo. Es necesario, como he dicho antes, dar un valor específico al sector turístico por lo que representa para esta provincia, es necesario apostar por la industrialización. Y cuando hablo de la industrialización me estoy refiriendo a cuidar y a consolidar actividades que para nuestra provincia son fundamentales. Me estoy refiriendo al sector naval, me estoy refiriendo al sector aerofacial, al petroquímico, a la acería. Y es necesario también el fortalecimiento para el crecimiento y para la expansión de esta provincia, la innovación y el desarrollo de nuevos espacios industriales y tecnológicos. E indudablemente tiene que haber una apuesta por parte de los estamentos gubernamentales, sobre esta provincia. Muy bien, Lola Rodríguez. Lola, gracias. Secretaria General de Comisiones Obreras en nuestra provincia. Digo gracias nuevamente por atender la llamada de Onda Cádiz. Hasta un próximo día. Gracias a vosotros. Buen día. Muy bien. Queremos seguir compartiendo con ustedes más declaraciones sobre este asunto, sobre los datos registrados ayer el paro en el mes de julio, comparativas en este verano tan distinto a los demás. Hemos dicho que se protagoniza por el servicio, por el sector de servicios. Bueno, pues significativa la evolución, como hemos hablado, y así también lo confirma y lo ha valorado Alberto Cremades, que es de Legado Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en nuestra provincia de Cádiz. El Gobierno andaluz va a sumar esfuerzos y vamos a colaborar para poder superar la actual situación. Y en esta línea vamos a continuar trabajando para revertir lo antes posible esta coyuntura tan adversa. A las medidas puestas en marcha durante los últimos meses, como son las ayudas de 300 euros para autónomos, las de la Agencia IDEA, el Plan Aire, etc., hay que añadir, en el caso de la provincia gaditana, que el Gobierno andaluz gestiona unos fondos extraordinarios procedentes de la Unión Europea, que son los de la ITI, la Inversión Territorial Integrada. Hace unos días el Gobierno de la Junta ya informaba que el avance de la ITI de Cádiz se puede ver en un aumento del 23,74% en cuanto a los fondos aprobados por la Comisión de Planificación y Seguimiento. Se han duplicado los fondos europeos comprometidos, pasando de 49,5 millones que había en diciembre de 2018 a los 100,8 millones de euros actuales y se han dado de alta 37,9 millones de euros más para nuevos proyectos, alcanzando los 296,4 millones. Pues hemos oído a Alberto Cremades en esta ocasión, como digo, Delegado Territorial de Empleo en la Junta de Andalucía, en nuestra provincia de Cádiz, en nuestra zona. Hemos tenido ocasión, antes de hablar con Lola Rodríguez, por parte de Comisiones Obreras y de UGT, también queremos tener la participación para conocer qué valoración hace este sindicato. Es su secretario general en la provincia quien aporta también lo que se piensa y el estudio que han hecho para valorar estos resultados es Antonio Pavón. Respiro en julio para la provincia con 7.490 parados menos, pero tras el fin del confinamiento seguimos arrastrando 31.000 parados más que en el mes de julio de 2019. En total se han registrado en Cádiz 7.490 parados menos que en el mes anterior, situándose el número de parados en Cádiz actualmente en 165.948. En total, tras el fin del confinamiento, la provincia cuenta con 14.950 parados menos que en mayo del año pasado. Una leve recuperación que da un respiro a una provincia aún lejos de volver a la normalidad del pasado verano. Y es que el descenso sigue sin devolver a Cádiz los datos del año pasado al contabilizarse aún 31.578 parados más que en julio de 2019. Solo con respecto a los peores años de la crisis, seguimos teniendo cifras aún positivas, con 24.422 parados menos que en 2013, año en el que la provincia alcanzó sus números más negativos. En lo que respecta al paro por sectores, hay que decir que continúa la esperada y prevista recuperación del sector servicio en esta temporada estival, con 7.378 parados menos que en el mes anterior. También continúa su propia desescalada la construcción, con 412 desempleados menos, y la industria, con 504 desempleados menos. La nota negativa la ponen, sin embargo, el colectivo correspondiente a las personas sin empleo anterior, que suman 223 parados más con respecto al mes de junio de este mismo año, y la agricultura, que suma, tras su temporada más álgida, 581 nuevos desempleados. Las mujeres siguen siendo la peor parada. No hay que olvidar que Cádiz, el rostro del desempleo, es un rostro femenino, y superando ya el 59% del total de los parados, con 98.667 desempleadas. Si miramos los datos que nos ofrece la Seguridad Social, vemos cómo la afiliación a la Seguridad Social también mejora sustancialmente sus datos, con 25.339 afiliados más que en el mes anterior. Situándose la cifra actual de afiliados en 380.630. Sin embargo, comparados con los datos de julio de 2019, la cifra sigue siendo inferior, con 14.693 afiliados menos que en dicha fecha. Si analizamos cómo evolucionan los ERTE, tenemos que decir que, según los datos del Ministerio, las empresas en situación de ERTE a 31 de junio siguen siendo 8.052, 3.821 menos que en el mes de mayo. De todos ellos, 7.633 expedientes de regulación de empleo, temporal de empleo, han sido justificados por causa mayor. Y el resto, los 419 restantes, se han justificado por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y que estos ERTE podrían afectar a unos 40.000 trabajadores aproximadamente. Si miramos cómo han evolucionado los contratos, tenemos que ver que el inicio de la actividad se percibe también en las contrataciones que se han llevado a cabo en julio, con un total de 58.461 contratos, 16.678 más que en el mes anterior. No obstante, seguimos por debajo de los datos alcanzados en el 2019, ya que en este año se han contabilizado 7.456 contratos menos que en la pasada temporada activada. Y si miramos los datos de los contratos indefinidos, tenemos que decir que solo se han realizado 2.238 de los contratos indefinidos, con lo que representa el 3,8 del total. Y con respecto a los municipios y comarcas, hay que resaltar que el paro baja en todas las comarcas, destacando principalmente el paro registrado en la Bahía de Cádiz, con datos que reflejan 31.170 parados menos que en el mes anterior. En resumen, podemos decir que la puesta en valor de ese mecanismo que estableció el Gobierno Central de los ERTE ha supuesto que no haya una pérdida de empleo mayor en la provincia y que se está viendo como una medida eficaz para contener la pérdida de los empleos y los cierres de las empresas. Sin embargo, también los datos de hoy también reflejan la dependencia de nuestra provincia que tiene del sector servicio, principalmente del turismo. Y que precisamente en este mes se ha elegido en el motor de la economía en la provincia de Cádiz. Pero, sin embargo, tiene unas características endémicas, constantes en este sector, que se refleja en la estacionalidad del mismo y en la temporalidad. Con lo cual, nos lleva a unas contrataciones y a un empleo muy vinculado, como decía, a esa temporalidad y estacionalidad, donde el contrato a tiempo parcial es la norma fundamental de contrataciones. Por lo tanto, seguimos reivindicando para Cádiz, como venimos haciendo continuamente, ese plan específico para la provincia, plan que sea capaz de diversificar la economía y que no se vea tan vinculada a ese sector servicio con esas características que decíamos que tiene y que refleje ese plan, lleve a que los contratos a tiempo completo y los contratos indefinidos sean la norma general de las contrataciones y que solo el contrato a tiempo parcial y temporal sea la excepcionalidad y simplemente que sea un acto voluntario por parte del trabajador y no la única opción como ahora mismo tenemos. Bueno, pues son las declaraciones del secretario general en la provincia de UGT, Antonio Pavón, a quien agradecemos también el haber compartido este audio con nosotros. Hemos comprobado también lo que decía la representante y secretaria de UGT. Igualmente, también hemos oído al delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Bueno, pues esto referente al paro. Recuerden que a partir de las 10 tenemos cita también sobre la noticia política que surgía ayer cuando David Navarro pues deja su acta de concejal y se retira de la política. Así lo anunciaba públicamente. Como digo, reacciones tendremos a partir de las 10 de esta misma mañana. Ahora hacemos mínima pausa publicitaria y son otros argumentos antes de las 10 los que les hemos preparado. No se vayan. Bueno, hemos hablado de empleo, hemos hablado de paro, ¿no? Y de empleo, de lo contrario al paro, el estar en activo en este caso. Nos vamos a acercar hoy miércoles nuevamente a las empresas gaditanas, a ese sector. Además, en uno muy concreto, donde hablando con él a micrófono cerrado, ayer, por ejemplo, nos decía que, bueno, hacía tiempo que no se hablaba del tema, la paralización ha sido total para todo y hay, bueno, profesiones que lo sufren un poquito más en este caso. Especialmente el del maquillaje profesional, profesional, caracterización. Sí, vamos a comprobar ahora incluso en imágenes, pero antes, en imagen también, porque lo tenemos en videollamada, vamos a hablar con el gerente de una empresa gaditana, como digo, a la cual queremos tener aquí, Look Art Studio. Hablamos con Francisco Martín, Paco Ron, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenas, muy buenos días. Aquí estamos, muy bien, esperando ya dentro de poquito de que nos empiecen a llegar los alumnos, así que, muy bien, aquí he hablado contigo un rato. Ahora hablaremos un poquito sobre esas clases especialmente que se han diseñado para hacerlos con esas medidas apropiadas, ya que estamos como estamos. Oye, desde que se cerrara todo en el mes de marzo, Paco, la situación vuestra, decía antes, muy parecida al del resto de sectores, pero muy especial la vuestra porque dependéis también de terceros, claro. Nosotros dependemos de terceros y además nos hemos tenido que reinventar, que es una cosa que, bueno, nos viene, la verdad, que bastante bien en este sector, en el cual hemos tenido que ver nuevos métodos de aprendizaje, hemos tenido que hacer una formación online, hemos tenido que aprender, enseñar, ¿no?, de esa manera y luego ir acogiéndonos poco a poco a todos estos nuevos métodos que nos han ido diciendo y aconsejando, ¿no?, las normativas en las cuales tenemos que guardar un periodo de distancia, tenemos que usar la mascarilla y, bueno, protocolos de maquillaje que nosotros ya utilizamos y que ahora son totalmente necesarios para la época en la que estamos, en la cual, desde el producto hasta el modelo, pues no toca nunca el maquillaje. Porque, claro, el trato vuestro es muy cercano, es casi pegadito, ¿no?, a la persona, claro. Muy, muy cercano. Sí, creo que somos de las personas que más se acercan junto a los sanitarios, ¿no?, a lo que son las personas y saber exactamente qué es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Oye, por conocer un poquito más, ya que estamos hablando de empresas gaditanas, ¿cuántos sois, desde cuándo estáis y el sitio concreto donde trabajáis y desarrolláis este servicio? Pues nosotros actualmente somos tres, una persona que está totalmente definida en el marketing que se llama Domi, una chica que trabaja conmigo realizando la formación que se llama Nerea y yo y, bueno, y estamos desde, vamos a hacer seis años, pues desde el 2014 que estamos. ¿Y bien la cosa? La verdad, sí, sí, la verdad es que bastante bien. Bueno, hemos tenido muchas personas, ¿no?, ya que han pasado por aquí, pero la verdad es que el equipo, bueno, pues siempre es que se va renovando para poder ofrecer siempre lo mejor a nuestros alumnos. Oye, estamos viendo imágenes de performance, de cómo queda finalmente ese trabajo. ¿Hay quien se pueda preguntar qué hay que estudiar para llegar a conseguir esto? Pues, mira, nosotros, por ejemplo, eso que estás viendo son los financieros finales de las galas nuestras de Look and Day que son unas muestras que hacemos con los alumnos en la cual enseñamos exactamente cuáles son los procedimientos que tienen que aprender para realizar un maquillaje profesional y una caracterización. Cuando una persona quiere dedicarse totalmente al mundo del maquillaje, ya sea un tono de social o quiera maquillar para modas o algo así, siempre le aconsejamos que haga un curso de alrededor de unos 10-11 meses, ¿no?, que es un curso un poco más básico en el cual está totalmente orientado al maquillaje social y la caracterización. Y luego sí, lo que realmente es que quieres dedicarte al mundo del maquillaje realizando vestuario, aprendiendo peluquería, realizando prótesis, máscara. Entonces, ahí nosotros hemos ofertado un curso que es de 20 meses, lo hemos ampliado después del COVID, que ahora es de 24 meses, y vamos actualizando siempre lo que es la formación para que los alumnos nuestros tengan siempre los últimos en tendencia, que tengan los últimos métodos y cosas que, bueno, que hace dos o tres años no existían, pues nosotros nos renovamos, las aprendemos y las enseñamos. Estamos hablando de enseñar la profesión, vivir la experiencia, de hecho, estáis ya preparando el nuevo curso. Sí, nosotros la próxima convocatoria que tenemos es en septiembre y octubre, en septiembre la de 10 meses la tenemos llena desde hace ya bastante tiempo, la del máster pues creo que queda una plaza y para en octubre sí quedan algunas plazas más para que comiencen a estudiar con nosotros y la verdad es que muchísimo bacana porque vemos que la gente pues está bastante motivada, ¿no?, por empezar a estudiar y eso la verdad es que se agradece bastante. Oye, ingenio en la ciudad hay en nuestra zona, para esto también hay que tener porque, claro, estamos viendo ahora mismo en imágenes perlita, perlita, minuciosamente cómo se caracteriza, ¿no? Eso además son vídeos de maquillajes que vamos realizando nosotros para hechos tan simples como que aparezca en un flyer o que hagamos un photocall para ponerlo por detrás cuando vamos a algún evento y esto, bueno, pues es un making of que hicimos hace unos tres, cuatro años o cosas así en el cual, pues, bueno, eran para eso, para hacer sesiones de fotos para tenerla de archivo, ¿no?, como decimos nosotros para ir teniendo siempre maquillajes nuevos y demás. Oye, hemos dicho, dependéis de festivales, de encuentros, de terceros, en definitiva, paralizado ha estado todo desde ese mes de marzo, poquito a poquito se debe ir remontando y me imagino que los contactos que tenéis, pues poquito a poquito se van dando de alta. Claro, nosotros, por ejemplo, algo que nos gusta mucho es que acudimos a muchos eventos por poder ofrecerle también a nuestros alumnos prácticas profesionales, ya sean en teatro, en televisión, en cine, en eventos y claro, ahora mismo está muy difícil la creación de los eventos y hay uno, por ejemplo, que es el FEMANCA, el Festival Manga de Cádiz que hacemos en el que ahí los alumnos desarrollan muchísimo lo que son las técnicas de agua color, los pintacara y la verdad es que, bueno, ahora mismo es un poco más difícil. Sí es cierto, por ejemplo, que estuvimos en colaboración con el ayuntamiento cuando realizaron el día friki en el cual comenzaron a realizar unos directos y bueno, estuve yo realizando un directo con la Casa de la Juventud para enseñarles un poco lo que sería un maquillaje, una caracterización y la verdad es que estuvo bastante entretenido y bueno, nosotros por colaborar siempre estamos totalmente abiertos a las colaboraciones porque al final nos van nutriendo de una o de otra manera y siempre le buscamos el punto positivo a cualquier cosa que vamos haciendo. Imagino que también a nivel nacional habréis tenido ocasión de tener contacto con algún festival o con otras empresas precisamente, encuentros de empresas donde se intercambian ideas y de ahí también se saca bastante y se aprende. Nosotros como mínimo una vez al año visitamos a todos nuestros proveedores, empresas colaboradoras y empresas amigas en Madrid en un encuentro que hay allí en el Salón Look entonces allí es donde nos vemos con el resto de empresas y bueno, pues nos vamos dando hasta las mismas novedades entre unos y otros de encontrar una marca de maquillaje con la que trabajamos y decirle oye, ¿has pensado que lo mismo puede sacar también este color? ¿O has pensado que puede sacar también este producto? Y nosotros mismos diciéndole bajo la experiencia de trabajar con su marca durante toda nuestra formación decir, oye, pues pienso que esto si lo haces un poco más espeso es un poco más claro y vamos dando los consejos para eso para poder ir continuando. Oye, ¿de dónde sacáis estas ideas? Yo sé que, bueno, habrá un catálogo seguramente donde el cliente también decide qué original dibujo hacer y vosotros que ponéis de vuestra parte, ¿no? Pero esto ¿de dónde nace todo? Claro, nosotros cada vez que realizamos un diseño yo en particular apuesto mucho por realizar siempre algo que sea específico para nuestro cliente. A mí las personas cuando me llegan para decirme que le haga algún diseño me transmiten algo en sí. Entonces yo lo que intento es realizar ese maquillaje que me está transmitiendo esa persona. Hasta cuando hacemos maquillaje de archivo como os he estado comentando antes me aparece un modelo y yo hago lo que el modelo me inspira en sí a la hora de realizarlo. Ahora estamos además con una línea que sería personajes de otros planetas que es lo último que estamos subiendo en nuestra galería profesional en la página web en la cual estamos haciendo el sargento de un planeta el guerrero de otro planeta el bicho así y es como lo que nos van inspirando nuestros modelos también. Oye Paco sirva de ejemplo un poco hasta dónde puede llegar esas originales ideas lo que planteáis lo que trabajáis en el carnaval imagino que alguna alguna habéis venido también pero un poco hasta dónde puede llegar con qué tipo de empresas festivales y eventos funcionáis y trabajáis. Claro nosotros a la hora de realizar los maquillajes hemos trabajado hasta para una farmacéutica realizando por ejemplo cambios de direcciones y demás en las cuales querían maquillajes temáticos hemos estado trabajando para empresas de animación que en sí es lo que más cercanía tiene compañías de teatro que la verdad es lo que más podemos agradecernos porque tenemos ahí un plano totalmente cercano para que nuestros alumnos vean lo que es maquillar en un teatro maquillar en un musical producciones de cine ¿sabes? la cual hemos estado en varias películas en las cuales nuestros alumnos han tenido que desarrollar lo que sería el personaje el récord de cuáles son las evoluciones de una persona a otra que se vea una persona en orden que se vea todo bien que se vea limpio y la verdad es que bueno pues hemos tenido la suerte de poder trabajar con bastantes empresas que nos han nutrido bilateralmente ¿sabes? es decir nosotros les hemos dado lo que necesitaron ellos nos han dado a nosotros esa experiencia que podíamos seguir teniendo sobre todo la experiencia de la publicidad aprovechemos que estamos en promoción ahora mismo en la tele pública gaditana Paco para ese curso que se está ya preparando ¿dónde podemos acercarnos o cómo conocer mucho más para poder apuntarnos? super sencillo nosotros adaptándonos a las nuevas eras hemos realizado una matriculación 100% online en la cual las personas metiéndose en nuestra página web que es www.lucarstudio.es aparece en el apartado curso aparecen todas las definiciones de curso que tenemos y ahí mismo puedes realizar la matrícula la inscripción y ya no tenemos esa necesidad de una persona que viene de tan lejos venir de aquí porque claro nos puede visitar también en la avenida Portugal número 13 que es donde tenemos nuestra escuela pero nosotros de 84 alumnos que tenemos creo que 4 son de Cádiz ¿sabes? es decir nos vienen personas de Jaén de Málaga en la próxima promoción nos vienen hasta de Francia ¿sabes? personas que vienen desde toda España y fuera para estudiar aquí con nosotros así que la verdad es que estamos muy contentos por algo será imaginamos ¿no? sí algo tendremos que estar haciendo bien ¿no? para que nos sentimos orgullosos también otra empresa gaditana que en el exterior tiene su fortaleza y ojalá la demanda exista el curso se complete y todo siga bien nos hemos querido acercar a en este caso Look Art Studio estamos hablando con Francisco Martín cariñosamente Paco Ron para que así se le ponga cara también porque es muy conocido no solamente en el mundillo del maquillaje sino bueno en la propia ciudad Paco que muchísimas gracias felicidades por ese añadido y saluda a la gente de la empresa de nuestra parte muy bien pues muchísimas gracias bueno pues hemos hablado a ti hemos querido hablar de empresas gaditanas nuevamente y más temas que ponemos sobre la mesa en este hoy miércoles día 5 aquí a mi lado está la compañera Marta Tocón Marta ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal? buenos días Juan bueno pues de miércoles hoy de miércoles ya nos queda menos para el viernes más asuntos que poner sobre la mesa de trabajo de hoy ¿por dónde van los tiros? pues mira vamos a seguir hablando de noticias bonitas noticias solidarias un grupo de amigos de diferentes puntos de España uno de ellos Cádiz pues les une su pasión por las motos y la aventura por eso se han propuesto un reto solidario en beneficio de una fundación la fundación Aladina al otro lado al teléfono para contarlo en primera persona tenemos a Francisco Verdugo que es el delegado nacional de la agrupación motorista de la unidad familiar de la guardia civil muy buenos días Francisco hola buenos días Marta ¿qué tal? bienvenido al mirador de Onda Cádiz muchas gracias pues como decías tenéis entre 5 o 6 personas un reto un reto solidario muy importante en beneficio para recaudar fondos para la fundación Aladina ¿verdad? sí exactamente desde el principio vamos a hacer el viaje porque es lo que tenemos pensado es el sueño de todo de todo motero de hacer un gran viaje como es a Norca el fin del mundo o sea que cuando se llega ya al punto más de Europa entonces bueno como íbamos a hacerlo sí o sí pues una vez que estamos organizando el viaje se nos ocurrió la idea de bueno ¿por qué no hacemos algo más? ¿y por qué después del viaje o en el viaje por qué no hacemos algo de ayudar a o animar a los demás? y bueno se nos ocurrió pues la fundación Aladina estuvimos en contacto con su presidente fundador Paco Arango y lo vio perfecto o sea le gustó la idea y en ello estamos son un total de 12.000 kilómetros ¿verdad? y atravesáis seis países en moto en moto sí, sí la intención es pues atravesar España Francia Bélgica Alemania Holanda Dinamarca Suecia Finlandia y Noruega y la fundación Aladina que vemos ahí uno de los vídeos de la fundación para quien no lo conozca es una fundación pues que lucha contra contra el cáncer infantil ¿verdad? es una fundación sin ánimo de lucro que está tanto en Cádiz como en muchos puntos de España y habéis creado una cuenta online ¿verdad? para todo el que quiera colaborar con esta causa tenemos una cuenta online que está en migranodearena.com que es una es la que participa y hace la donación Aladina o sea para nosotros estar exentos de que la cuenta sea nuestra y demás pues entonces nos pusimos en contacto con migranodearena que es la que participa directamente con Aladina siempre en todas en todos los retos deportivos los retos solidarios y demás y entonces pues el enlace lo tenemos en las redes sociales y en y en internet vamos decías que un kilómetro un euro ¿verdad? sí pues se nos ocurrió de decir bueno son 12.000 kilómetros vamos a poner el un kilómetro un euro para aquel que quiera ayudar o sea no tenemos cantidades de hecho nosotros también hemos hecho unas cruceras ahora al principio porque llevamos un año y algo ya liados con este reto para ir haciéndolo bien porque es muy largo es un mes de duración no vamos a coger autovías sino vamos a coger carreteras nacionales carreteras comarcales las carreteras a partir de Suecia que es cuando ellos aprovechan el verano digámoslo así para arreglar sus carreteras porque en invierno aquello es nieve todo y entonces pues un kilómetro un euro pues para que la gente aporte bueno pues voy a aportar cinco kilómetros solidarios lo mismo que las camisetas y se nos ocurrió eso un kilómetro un euro y tenemos un reto de 12.000 euros para los niños que aportaremos nosotros aparte también con nuestra venta de camisetas solidarias hay muchos grupos motoristas y moteros de la zona y de toda España que están haciendo camisetas solidarias que lleva el logo nuestro el logo suyo como que colaboran y aparte pues el logo de la Fundación Aladina y el reto nuestro en la espalda que es desde Cádiz hasta Norcap y hasta el momento Francisco ¿cuánto habéis recaudado? pues mira tenemos recaudado entre ventas de camisetas y y ventas de de pulseras y demás solidarias unos 1.500 euros ya te digo que llevamos un año el confinamiento ha sido ha parado mucho también a la gente ahora en verano pues la gente ha comprado camisetas y demás sobre unos 1.500 euros y en la cuenta pues bueno la cuenta vemos que queda un año todavía porque este reto lo vamos a hacer en agosto del año que viene y en el de momento en la cuenta creo que hay unos 180 190 euros en definitiva pues es una gran aventura ¿verdad Francisco? que tenéis ese ese sueño lo tenemos lo tenemos como una aventura y y ya te digo es una aventura que todo motero tiene en mente de hacer más tarde o más temprano y y bueno quisimos participar en ese aspecto de decir bueno pues vamos a hacer un reto y vamos a vamos a colaborar en algo positivo y si y qué mejor cosa de de ayudar a los niños aquellas criaturas que están pasando un mal momento en un hospital encerrado con su quimio y como ellos lo llaman cariñosamente a a su bicho ¿no? al bicho ese que que nos trae por por el camino de la amargura pues la cuestión es darle ánimo y de hecho tenemos pensado en nuestra en nuestra página de de Facebook hacer conexiones en directo de lo que es el viaje el día a día tenemos pensado de ir a de parar en Romarievi en la casa de Santa Claus para hacer una entrevista y y y hacer una entrevista en directo para que que le des recuerdo a los niños en fin cositas que que se nos irá ocurriendo eh a medida que van pasando el el tiempo y y ya te digo como un reto una aventura pues iremos pensando día a día lo que lo que se nos ocurra para para hacer felices a a esos niños no claro estamos viendo también imágenes de de como decía de las camisetas no de las camisetas que que estáis haciendo para adquirir esas camisetas pulseras todo lo que estáis haciendo para recodar fondos para la fundación Aladina eh donde hay que acudir Francisco mira la camiseta la estamos haciendo como somos un grupo a nivel nacional tenemos delegaciones en Albacete eh Valencia Barcelona Murcia Madrid eh entonces cada cada delegado eh pues lo hace público en su pero tenemos la página la página nuestra o nuestro grupo de Facebook que es agrupación motorista de la unidad familiar de la Guardia Civil eh pues por ahí se pueden hacer o incluso en en otro grupo que tenemos en Facebook en redes sociales que es el reto punta a punta de Europa incluso por teléfono por WhatsApp no tengo inconveniente ninguno que 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 se ponga mi número de teléfono y se me hace a mí personalmente yo yo la envío desde desde casa y claro os unís desde diferentes puntos del país incluso de de la Rioja me decías ayer que hablamos eh de Galicia de Asturias de aquí de Andalucía sí mira en principio eh salgo yo de Cádiz el reto es desde Cádiz hasta Nortab hay un compañero que que viene de Granada que se unirá a mí a Cádiz hay otro compañero que sale de Andújar de Jaén también supongo que bajará a Cádiz para hacer porque la idea nuestra es querer salir desde la Plaza de España en en Cádiz de hecho me tengo que poner en contacto con Diputación a para hacer la salida eh vamos a parar en Madrid porque recogemos a otra compañera una compañera que que no que viene desde Madrid sí y ya continuamos viaje hasta Logroño que allí se une un compañero que sale de La Coruña un compañero que sale desde Asturias desde Oviedo y otro compañero que vive en Logroño y en principio somos los que los que participamos en en el reto y de ahí pues ya vamos a pegar un segundo tirón después del tirón primero que son 974 kilómetros pues al día siguiente vamos a ir hasta París que son otros 900 y pico y ya pues pararemos una tardecita en París estaremos de descanso y ya al día siguiente pues vamos a ir hasta hasta Lieja hasta Bélgica que sería el segundo país ya que pisamos pues desde aquí Francisco desde Onda Cádiz desde esta casa le mandamos pues muchísima suerte en este reto tan bonito y tan solidario para como recordamos para esa fundación Aladina que lucha contra el cáncer infantil y bueno pues hablamos cuando se vaya acercando la fecha prevista para ese viaje para agosto del año que viene vamos hablando más cerca si le parece y aquí cuando quiera pues puede entrar en El Mirador o en cualquier otro programa para para vosotros muchísimas gracias por por atendernos muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hacer el reto público y que todo el mundo conozca que que bueno que hay gente de Cádiz y de toda España de que estamos dispuestos a ayudar y que y a colaborar con todos estos fríos muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos gracias a ti pues seguimos con más información con más noticias de Cádiz y de su provincia aquí en El Mirador vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con más información hasta luego las 10 y 5 minutos de la mañana programa del miércoles hoy 5 del mes de agosto les saludamos desde la radio televisión pública más citas que tener en esta mesa de trabajo de hoy miércoles nos seguimos acercando a más empresas en esta ocasión la empresa es municipal la de Aguas de Cádiz la empresa municipal de la ciudad bueno donde desde allí se advierte de que es ajena una nueva campaña que se está haciendo de venta a domicilio de aparatos de depuración de agua bueno pues como ha ocurrido en otras ocasiones de alguna manera la empresa se quiere desligar y aclarar que nada tiene que ver con bueno pues con las actividades de la propia empresa para ello ¿qué les parece si hablamos con la propia presidenta de la empresa es Ana Fernández a quien damos la bienvenida vía videollamada Ana ¿qué tal estás? buenos días ¿qué tal? buenos días bueno pues como digo no es la primera vez tampoco que los ciudadanos consumidores se ponen en contacto con la propia empresa para advertir bueno que a domicilio les está llegando gente con una propuesta la de probar el agua del grifo a ver qué tal está para después bueno prestar servicios sobre unos aparatos y demás esto como es sí efectivamente la en este caso nos vuelve a hacer la ciudadanía la que nos informa es una empresa que supuestamente analiza el agua para valorar si tiene la calidad suficiente suele ocurrir que los resultados que le dicen a los vecinos a las vecinas que no tiene esa calidad y le ofrecen pues algún tipo de aparato para depurar y en cierto modo pues hacen ver que tienen que ver con aguas de Cádiz lo que queremos reseñar una vez más que evidentemente no tenemos nada que ver con esa campaña que la empresa no tiene nada que ver con nosotros y sobre todo bueno lanzar de nuevo el mensaje de que el agua de Cádiz tiene todos los parabienes las máximas calidades y que por supuesto aguas de Cádiz lo revisa permanentemente bueno de hecho proviene uy hay que quitar sonido de ahí proviene como digo del embalse de los hurones comprobado queda alejado de cualquier núcleo urbano donde el agua que consumimos pueda estar afectada eso está más que comprobado no es nada nuevo absolutamente es decir toda la garantía y luego los más altos están de calidad siempre esto además se hace de forma periódica no es algo que se hace una vez digo lo de controlar el nivel y cómo está el agua que bebemos sí efectivamente es algo que se hace de manera en momentos pre-covid y en momentos post-covid ahora bueno sabéis que estamos participando en una investigación internacional donde se está utilizando la red de saneamiento precisamente para para encontrar trajes de covid pero independientemente evidentemente la red se analiza permanentemente por eso es un cambio de tranquilidad absoluto a toda la ciudadanía también existe la opción de que cualquier usuario pueda solicitar igual que se está haciendo además con locales con comercios con en fin que el propio usuario puede llamar a la propia empresa y decir pues mira requiero necesito me gustaría hacer una prueba del agua que sale de mi grifo eso se puede hacer efectivamente ante la duda cualquier porque el vecino de la ciudad es de la página web por eso se corta el sonido los sonoros se cortan a me oyes bien sí perfectamente perfecto pues ahora sí se acaba de corregir que como decíamos al principio no es la primera vez que tiene que salir la empresa para aclarar situaciones donde otros se quieren aprovechar entre comillas porque claro esto lleva a la confusión del ciudadano sí efectivamente no es la primera vez que tenemos que hacerlo hemos hecho las denuncias pertinentes también por supuesto y nos preocupan sobre todo personas mayores que pueden tener ese miedo más receptivo y pensar que es Aguas de Cádiz que está en la instancia de casa etcétera etcétera entonces por desgracia no es la primera vez pero seguiremos siempre que sea necesario bueno pues ahí están los teléfonos ahí está la cita ahí está la página web de Aguas de Cádiz por aprovechar también alguna nueva campaña donde la empresa esté bueno sabemos que está promocionando el agua del grifo rica que es en ese sentido hay otra campaña donde se esté preparando ya en este mismo verano bueno ahora mismo estamos que sería la segunda campaña del tema de las callitas sabéis que hicimos una primera pero luego después del COVID pues parece que por el hecho de pensamos un poco de que los niños han estado en casa y hemos tenido un repunte importante del uso de toallitas que como sabéis es bastante peligroso atrasca las redes de saneamiento contamina entonces estamos insistiendo en esa segunda campaña de que las toallitas pues tienen que ir a la papelera y que no pueden ir al váter y no terminen en el agua del mar entonces ahora mismo estamos en esta línea porque como digo ha habido un repunte importante y estamos cientos de toneladas de toallitas de las redes y es bastante preocupante pues la verdad que sí una cosa más sobre este tema el servicio que ha prestado la empresa desde la pandemia ha cambiado mucho Ana en estos meses que llevamos bueno se ha tenido que adaptar claro yo creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno y creo que hay que agradecer a todo el personal técnico nos hemos adelantado en muchos casos como el estante de los puertes de agua que antes que se declararan desde el Estado nosotras ya decidimos que era importante hacerlo y luego es verdad que Aguas de Cádiz tiene un ámbito donde hay mucha información donde los ciudadanos pueden interactuar y y eso ya estaba ahí como herramienta pre-COVID entonces es verdad que ha sido más fácil adaptar el servicio a la no presencia de los ciudadanos pero bueno en definitiva hemos asegurado el suministro a todas las personas que lo necesitan y bueno y las medidas concretas que sabéis que hemos tomado para los pymes y para la ciudadanía que no podía pagar los recibos que tenía que atrasarlo perfecto bueno pues estamos hablando con Ana Fernández presidenta de la empresa municipal Aguas de Cádiz y miembro también del equipo de gobierno portavoz de hecho vamos a aprovechar Ana para preguntar por la noticia política que surgía ayer por la tarde cuando ya el ex compañero desde ayer del partido David Navarro hacía públicamente su dimisión como concejal del ayuntamiento y tenemos además reacciones de los grupos de la oposición y queremos aprovechar Ana que estás con nosotros también como concejala y como miembro y portavoz del gobierno para conocer la opinión no sé si tuya o si ya ha tenido ocasión el grupo de gobierno de reunirse para poder dar unas primeras explicaciones bueno el compañero David que sabéis que empezó esta bueno esta aventura política ha tomado esta decisión siempre hemos dicho que estamos que estamos de paso en la política que esto es un momento puntual en nuestra vida pero que desde luego no abarca toda ella y yo creo que era el momento de dejarlo tiene motivos personales ha tomado esa decisión pues con toda la coherencia que le ha le ha destacado siempre y desde luego desde nuestra parte lo que hacemos es darle el agradecimiento por el trabajo que ha hecho el tiempo ha llevado a la elección es muy complicada y desearle lo mejor pero bueno como hemos dicho no estamos aquí para vivir de la política y él ha entendido que su tiempo en política había terminado una decisión legítima y luego lo apoyamos desde el equipo de gobierno claro una cosa más no sé si ha habido reunión por parte del gobierno por parte del grupo de cómo reaccionar desde el día de hoy que se pretende bueno pues reestructurar las delegaciones ver quién asume quién está siguiente en la lista y quién lo asume equilibrar de nuevo el equipo con las potencialidades de cada uno y cada una y seguir trabajando muy bien Ana Fernández por partida doble bueno seguiremos muy de cerca esta noticia política en nuestra ciudad importante como no y seguiremos resumiendo y ampliando las dos cosas en nuestros servicios informativos gracias como digo por partida doble por atender esta llamada de Onda Cádiz muchas gracias a vosotros buen día buen día pues portavoz del gobierno presidenta también de la empresa municipal Aguas de Cádiz nos vamos a quedar con esa noticia con la que abríamos el programa de hoy políticamente hablando Germán García que tal como estás buenos días muy buenos días Juan a ti a toda la audiencia y vamos a continuar dando cobertura a esta noticia que conocíamos en la tarde de ayer y hemos estado trabajando a lo largo de las últimas horas para ampliar esta información que tendrá también cumplida cuenta en los servicios informativos de esta casa a partir de la una y media del mediodía con otro tipo de valoraciones que se puedan realizar a lo largo de la mañana ya hay varias compañeras que están al servicio y trabajando en ello pero contamos ya con las primeras valoraciones de grupos políticos que forman parte de la oposición en el plenario en el ayuntamiento de Cádiz son las primeras reacciones a ver qué es lo que han dicho pues sí vamos a comenzar con las valoraciones en este caso desde el partido socialista su portavoz María José Rodríguez que se manifestaba de esta forma para esta televisión desde el grupo municipal socialista en primer lugar desear al ya ex concejal David Navarrovela el mejor de los futuros sin embargo tras esta dimisión y con la ausencia del alcalde en la vida política municipal y en la toma de decisiones lo que es evidente es la descomposición del equipo de gobierno el propio ex concejal Navarro ya hacía referencia en sus declaraciones a la falta de motivación y a la falta de ilusión y a mí me preocupa enormemente que un alcalde no sea capaz de motivar a su equipo si no es capaz de eso cómo va a afrontar las medidas que Cádiz necesita de aquí al futuro con la marcha del ex concejal Navarro quedan huérfanas concejalías importantes como la de comercio estamos en plena crisis económica derivada de una crisis sanitaria concejalías como la de medio ambiente con un pliego prorrogado por cinco años los cinco años que lleva el equipo de gobierno y que tenían que convocar esta semana a la mesa de contratación para proceder ya a la adjudicación del contrato o bien la concejalía de seguridad ciudadana cuando parecía que entre la policía local y el equipo de gobierno se llegaba a un acuerdo ahora tras esta dimisión habrá que ver hasta dónde es capaz el alcalde de trabajar para salir de esta parálisis parálisis propia parálisis del equipo de gobierno parálisis del equipo y de la cual la ciudad no puede verse ni puede salir siendo la más perjudicada pues a continuación nos vamos a quedar ahora con la valoración por parte del grupo de ciudadanos en el consistorio gaditano en la voz de su portavoz Lucrecia Valverde en el grupo municipal de ciudadanos no vamos a entrar a hacer valoraciones personales más allá de la de desearle fortuna y una andadura apacible al margen de la política queremos recordar que nosotros el grupo municipal de ciudadanos está completamente desvinculado y así se lo comunicó desde un principio de las denuncias que interpusieron los anteriores concejales no adscritos de motu propio y bajo su propia responsabilidad y que lo que sí se pone de manifiesto es la abierta división la fractura que existe en el equipo de gobierno en el que hay unas relaciones ásperas y una cierta confrontación y esperamos que eso se solucione por bien de la ciudad porque no estamos para que se nos bloquee el equipo de gobierno recordamos que este concejal deja pendientes de resolución temas que son absolutamente urgentes el primero la resolución del conflicto con la policía local que precisamente se trató en el tema pasado y del que también es fundamentalmente responsable no sólo el alcalde sino también el concejal delegado de personal y por otro lado la adjudicación por fin del pliego de limpieza a la empresa Sufi Cointer a la empresa Cointer ahora que está pendiente del informe de la delegación de medio ambiente acerca de la oferta temeraria que haya podido efectuar en el plano personal aceptamos y comprendemos las razones de la dimisión de don David Navarro También nos ha atendido el concejal no adscrito al consistorio gaditano Domingo Villero escuchamos sus manifestaciones con respecto a la dimisión de David Navarro Bueno pues tengo que decir que estoy muy sorprendido por la decisión que ha tomado David Navarro de dimitir en este momento y abandonar pues todas las áreas de gobierno y todas las áreas de gestión que durante tantos años ha llevado y además con mucha responsabilidad yo creo que se evidencia y se visualiza así pues una crisis en el gobierno municipal donde David pues ha tenido siempre un papel bastante importante y recordemos que el gobierno de esta ciudad pues está formado por este conglomerado ahora tan heterogéneo entre Podemos la parte de los anticapitalistas y la parte de quienes proceden de Izquierda Unida la verdad es que va a ser complicado y en estos tiempos de COVID pues todavía aún más yo en lo personal le deseo a David lo mejor siempre hemos tenido una muy buena relación y yo lo que le deseo es que pueda retomar su vida privada de la manera más exitosa participar en política la verdad es que es complicado y estar en exposición pública las 24 horas del día puede llegar a agotar a las personas ahora realmente a nivel de la ciudad pues se genera un nuevo problema y vamos a ver qué persona puede sustituir y puede retomar todos esos asuntos de gobierno que David llevaba en marcha y que tan complicados son espero que la ciudad pues no quede dañada por esta decisión y espero que el equipo de gobierno pues reaccione de la manera más rápida hemos estado hemos estado en contacto a lo largo de estas últimas horas con todos los grupos políticos que forman parte del arco plenario del ayuntamiento de Cádiz nos restan las valoraciones por parte del grupo del partido popular no han llegado todavía en el caso de que fueran remitidas a este medio público y municipal pues a lo largo de este programa daremos cobertura a las mismas pero antes de acabar este bloque especial de inmisión de David Navarro queremos conocer en imágenes el desarrollo de su vida política sus años dedicados al servicio público de la ciudad en este vídeo perfil que resume su etapa como político Don David Navarro Vela El 13 de junio de 2015 comenzó la actividad política de David Navarro como concejal del ayuntamiento de Cádiz Por obligación legal prometo acatar la constitución y por mi conciencia y honor prometo cumplir la voluntad del pueblo soberano que me ha elegido luchando por una sociedad más libre más igualitaria y más justa Este funcionario municipal acompañó a José María González Santos en el puesto número 7 de la candidatura de Por Cádiz y Se Puede que obtuvo en las urnas un total de 8 ediles Navarro asumió las delegaciones de Economía Hacienda Deuda Contratación Patrimonio Personal Seguridad Ciudadana y Tráfico Además estuvo al frente en la primera legislatura de las empresas públicas en masa eléctrica de Cádiz y la sociedad Cádiz 2012 y fue consejero delegado de Onda Cádiz Radio y Televisión convirtiéndose en uno de los pilares del equipo de gobierno Prometo cumplir con las obligaciones del cargo de concejal En el segundo mandato que arrancó en mayo de 2019 con los 13 concejales de adelante Cádiz y casi mayoría absoluta ocupó el puesto número 5 en la lista conservando solo del gobierno anterior las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Tráfico y ostentando también las áreas de Presidencia Comercio y Consumo Medio Ambiente y Protección Civil Tras cinco años y dos meses al servicio de la ciudad Navarro puso este martes su cargo a disposición del alcalde renunciando a su acta como edil del ayuntamiento y volverá a su puesto de funcionario en el área económica del consistorio gaditano segunda dimisión de la segunda legislatura de José María González en el ayuntamiento de Cádiz como alcalde de todas y todos los gaditanos sin duda alguna tendrá mucho recorrido a lo largo de los próximos días esa reestructuración como ya anunciaba también la portavoz del equipo de gobierno Ana Fernández por las delegaciones que llevaba a cargo el concejal David Navarro y también por la incorporación de la siguiente en la lista Isabel Fernández a este equipo de gobierno que cuenta con 13 ediles casi mayoría absoluta lograda el pasado mes de mayo del año 2019 con esta última noticia con este último bloque que hemos dedicado a la dimisión de David Navarro vamos a poner punto y final a este apartado llegamos al ecuador de este mirador de verano de hoy miércoles 5 de agosto pero vamos a continuar con actualidad con cultura flamenco y mucho más en unos minutitos aquí en Onda Cádiz no se vayan y retomamos nuevamente nuestro contacto diario a través de este programa El Mirador desde Onda Cádiz desde la radio televisión pública donde ahora nos vamos a interesar por el estado de nuestras asociaciones a ver qué tal lo llevan en este verano asociaciones muy especiales además que miran muy de cerca por los demás por el bienestar y por la salud algo muy concreto y muy importante además en el tiempo que nos ha tocado vivir vamos a conectar con la asociación Alce Cádiz la asociación del Alzheimer de familiares y de pacientes o pacientes o usuarios no sé exactamente cómo les gusta llamar a estas personas que reciben ese servicio de la propia asociación Maika Marín es la presidenta de la propia asociación a quien saludamos Maika ¿cómo estás? buenos días buenos días buenos días encantada ¿cómo estáis? digo bien usuarios ¿no? usuarios usuarios perfecto son pacientes de sus médicos de alguna manera para nosotros son usuarios porque con nosotros aparte de cuidarles y quererles mucho lo que hacemos principalmente es estimularles entonces somos como su cole entonces de hecho ellos nos llaman su cole me voy a mi cole y es algo es algo tierno Maika se retomó a principios del mes de junio creo recordar nuevamente el poder trabajar in situ en las propias instalaciones a principios del mes de julio fue la fecha en la julio en la que la junta estableció sí o sí que había que empezar a pesar de los riesgos y a pesar de todo pero había que empezar y en este caso es complicado es complicado porque había que realizar un montón de estudios de distribución naturalmente unos estudios de seguridad del centro y además aplicarle a un espacio pequeño ya de por sí una serie de medidas COVID que establecían una distancia de seguridad una ten en cuenta que estos que estos usuarios estos enfermos en este caso no son enfermos que utilicen mascarilla dentro del lugar y que y que algunos no la aguantan o no la soportan ¿no? Entonces había que establecer el lugar crear pantallas entonces la capacidad real del centro en unas condiciones diferentes se reduce considerablemente si ya de por sí la ley dice que en este caso en el caso del caso COVID si tienes nuestro centro por ejemplo tiene capacidad para 60 ¿no? Pues en este caso nuestra máxima capacidad son de 45 el problema del centro que no puede acoger ni siquiera 45 porque una vez que te mueves pues y haces el estudio de planificación o sea el plan de ejecución de para aplicarle la normativa existente ahora mismo no nos caben tampoco 45 nos caben 41 ¿no? Y es curioso porque además pensamos que al principio iba a ser problemático porque había personas que teníamos en el centro usuarios que no querían venir algunos habían fallecido ¿cierto? otros otros tenían miedo otros estaban estaban de vacaciones otros estaban malitos y no podían venir pero ha habido una avalancha de solicitudes durante durante estas últimas semanas yo creo que fruto de que todos ellos han retrocedido mucho en estos meses y han estado muy mal han ido retrocediendo muy muy mal de ahí la importancia de volver a empezar ¿no? Porque claro esa es la máxima preocupación que tenéis ahora mismo porque claro el servicio cien por cien pues como dices no se puede dar por mucho que que se fuerce las máquinas no no solo no se puede dar sino que además la prioridad establecida por la junta primero las plazas concertadas con nosotros que son treinta de esas sesenta ¿no? y después las plazas libres que bueno las plazas privadas que puedes incorporar que teníamos también plazas privadas pero claro ya estamos a punto de alcanzar los cuarenta y uno pero luego están otros servicios que nosotros dábamos que no tenemos capacidad en el centro porque hay que separar los muebles nos hemos tenido que deshacer de muebles para establecer esa distancia y luego la vida dentro del centro es totalmente diferente los auxiliares nuestro magnífico equipo las auxiliares tratan siempre a los mismos usuarios a las mismas personas las personas tienen siempre su misma silla tienen su mismo sillón y eso es complicado ten en cuenta que parece que tenemos rebrotes que todo el mundo está muy asustado y estos usuarios salen y entran del centro todos los días entonces claro tanto el trabajador tiene que tener mucho cuidado la familia también pero en el fondo esto también es una cuestión de suerte por mucha precaución que tú tomes todos sabemos que puede ocurrir que son personas muy vulnerables con patologías adicionales y que hay una tensión constante pero nos falta ya te digo muchísimo sitio fuera así que lo solicitamos lo pedimos y la verdad es que hemos tenido una magnífica respuesta estamos hablando de cómo reciben ellos el servicio cómo se lo toman quiero decir después de retomar nuevamente la vida en la propia casa de la asociación mira durante estos meses ha habido personas que han fallecido y han fallecido algunas una de ellas te lo puedo decir por experiencia propia la junta mantuvimos contacto con nuestros usuarios durante el tiempo de confinamiento y había una mujer que yo hablaba con sus hijas y que estaba loca por ir al cole y empezó a deprimirse de tal manera por mucho que sus hijos o sea fue perdiendo y mira que había avanzado elegía su ropa para ir al centro todos los días pero que no y cada vez fue peor dejó de hablar sus hijas la sacaban a la azotea para que viera la parada donde la recogía esa mujer fue retrocediendo 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 acabó metida en la cama acabó no queriéndose por mover y falleció al final entonces cuando han vuelto muchos de los usuarios los usuarios han perdido trabajo de años han visto los familiares han visto como aparte de que han perdido su rutina y aparte de que los familiares están muy cansados también supongo que eso también ha contribuido a esa avalancha de solicitudes para poder encontrar un lugar donde respirar un poco también supongo que con el temor de que a la vuelta de la esquina podamos tener una situación más o menos no de alarma pero de pseudo alarma no es solamente no es solamente que se paralice el buen funcionamiento o el buen ritmo para una vida más estable sino que se retroceda ya eso es y eso es lo último que desea también el propio familiar que también lo sufre claro claro ten en cuenta que esta enfermedad no es una enfermedad que afecte solamente al usuario el familiar sufre mucho y el cuidador el cuidador va bueno muy mal acaba muy muy mal y el respiro y las posibilidades aquí por ejemplo si a alguien se le ocurre a alguna institución crear una macro sistema informático en el que dar estimulación a través de una base o una macro programa aquí no sirve o sea tú necesitas dejar a tu familiar unas horas para mantenerle una rutina de movimiento una rutina de comida y de paso tú poder respirar porque es una enfermedad distinta cada una de ellas y que te agota y te arrastra completamente toda tu energía bueno y qué hacer a partir de ahora porque bueno eso es lo que se viene sufriendo lo que se viene un poco detallando a que se le ponga solución pero Maika a estas alturas estamos además en un mes complejo el de agosto pero estamos muy contentos porque se lo contamos a los compañeros del diario y la verdad yo le había escrito al alcalde un mail al final de la pandemia al final del del confinamiento pero yo sé que había muchísimas cosas de por medio y que llegarían a montones y no me había respondido todavía y la verdad es que fue a aparecer el tema en prensa e inmediatamente el concejal vino a vernos y posteriormente pues ha habido respuesta nosotros pedíamos que la parte de al lado al que está en la plaza de Madrid sin número o sea en la esquina del estadio dando a la calle con ir y a continuación esta protección civil vaya se ha cortado la señal ahora mismo al final estábamos escuchando a Maica Marín la presidenta y gerente de Alce Cádiz Maica nos escuchas pues no sé yo al menos aquí no sé si los compañeros de realización han podido retomar esa llamada parece que hemos perdido la señal bueno pues parece Maica la última vez Maica estás ahí no vale no ocurre nada no pasa nada yo creo que lo más importante ya la propia presidenta nos lo ha contado en esta ocasión preocupación mes complejo el de agosto para seguir movilizando con otras entidades y con organismos públicos lógicamente la junta directamente hay que decirlo para agilizar y mover y dar respuesta a esa preocupación que tiene la propia asociación Maica Marín gracias por compartir con nosotros nuevamente este ratito en el mes de agosto y estamos a ver permítanme mirar el reloj a las 10 y 40 20 minutos llegaremos a las 11 de la mañana desde el mirador aquí en Onda Cádiz dejamos un tema y cogemos otro Marta tocó nuevamente con nosotros Marta nueva situación que poner en esta mesa de trabajo de hoy pues sí Juan mira cambiamos de tema y ahora vamos a irnos a un centro comercial que está muy cerquito de aquí en San Fernando ah bien Bahía Sur es un centro comercial pues que cada año cada verano pues se renueva con diferentes actividades para toda la familia y este año pues debido a la situación a la crisis sanitaria pues más aún si cabe tenemos al otro lado al teléfono a Serafín Pazo que es el gerente del centro comercial Bahía Sur muy buenos días Serafín hola buenos días qué tal bienvenido al mirador de Onda Cádiz muchas gracias como decía Serafín este año pues a pesar de la pandemia del COVID-19 estáis apostando por muchas marcas importantes ¿verdad? sí nosotros estamos haciendo una serie de eventos durante el mes de julio y agosto estamos con la segunda edición del ciclo de Bahía en Vivo que ofrece a todos nuestros clientes autocine y conciertos conciertos con cantantes de primer nivel a nivel nacional como Amaral Coquemaya Chambao M-Clan Digo el Cigala y bueno apostando también por el talento musical de la provincia con la isleña Silvia Buzo y bueno estamos intentando en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir pues dar un poco de alegría a todos nuestros visitantes un programa como decía pues repleto de actividades animaciones para toda la familia tanto para los más pequeños como para los papás y mamás para disfrutar de este verano tan complejo en este espacio sí en este espacio privilegiado en el que tenemos el centro comercial Bahía Sol tenemos un marco incorporado al tener el parque natural y bueno nuestra apuesta siempre es por la sostenibilidad porque estamos en un entorno privilegiado y tenemos la obligación de conservar el entorno y bueno estamos haciendo una serie de actividades de ocio como tiragüismo como sesiones de yoga como actuaciones también de un DJ en directo los viernes durante la puesta de sol todo esto además de como decía el Bahía en vivo que tenemos los conciertos casi todos los días tenemos un concierto de primer nivel y respetando por supuesto las medidas de seguridad higiene y distanciamiento como decías Bahía en vivo no es el programa que el nombre que habéis elegido para este programa para este mes de agosto así es todos nuestros oyentes pueden entrar en bahíaenvivo.com o en la web de Bahía Sur o en nuestra app y consultar pues los conciertos a los que les interesaría ir y directamente pues comprar las entradas además somos pioneros en España porque el centro comercial Bahía Sur ha inaugurado un servicio de delivery en los conciertos y en el autocine en el que los clientes a través de la app pueden directamente solicitar la comida a los locales de restauración del centro comercial Bahía Sur y un repartidor directamente se la entrega o en el autocine a su vehículo y en los conciertos a un lugar habilitado en la barra para la recogida de pedidos de comida Estas actuaciones pues algunas de ellas no son patrocinadas por el propio ayuntamiento de la cualidad gaditana de San Fernando Exacto le debemos dar las gracias al ayuntamiento de San Fernando por su apuesta también está dentro de su ciclo Viva la vida y Merida Nocero y bueno también a los promotores Edificarte y Daex Producciones Por tanto recordemos a nuestros oyentes entrando en la app del Facebook de Bahía Sur se puede reservar plaza para todas las actividades que estás llevando a cabo durante este mes de agosto A través de nuestra app pueden reservar dentro de nuestro programa de actividades al aire libre además pueden participar también en el concurso porque sorteamos dos entradas dobles para los conciertos entonces yo invito a todos nuestros oyentes a participar a entrar en la app y consultar la app de Bahía Sur y ver todas las acciones que estamos llevando a cabo también hacéis sorteos de entradas ¿verdad? en el propio Facebook eso es hacemos sorteos de entradas dobles para todos nuestros conciertos uno de ellos uno de ellos para el comandante Lara ha estado mirando un poco el Facebook pues sí por ejemplo el comandante Lara este sábado tenemos a Mista Feina tenemos a Certas Cortos Amaral Llevo y Sigala bueno un largo etcétera de artistas y bueno se trata un poco de incentivar pues el ocio para todos nosotros que falta nos hace la verdad después de todo lo que estamos pasando y para los más pequeños de la casa pues también ¿verdad Serafín? pues sí hay actuaciones de todo tipo Ismael Serrano bueno lamentablemente hemos cancelado de Cantajuegos no ha podido ser pero bueno hay conciertos para todas las edades y para todos los públicos mañana también jueves día 6 hay sesiones de yoga para para los niños esas sesiones por ejemplo hay entradas disponibles para que claro hay entradas limitadas hay que entrar y intentar reservar a través de la app y bueno y ver si quedan plazas disponibles es complicado la verdad porque son limitadas para estas sesiones claro y limitado ¿a cuánto foro te refiere Serafín? pues limitado por ejemplo las sesiones de yoga no recuerdo exactamente si son sobre 10 personas pero por ejemplo los conciertos si tenemos una limitación de 800 personas de foro máximo porque claro los conciertos tenemos que guardar un distanciamiento y para poder cumplir con toda la normativa y que la gente que acuda a los conciertos se sienta tranquilo y seguro pues necesitamos mantener los aforos máximos permitidos por la normativa claro durante esa visita al centro comercial pues también se puede conocer el parque natural Bahía de Cádiz y se puede incluso solicitar gratuitamente el servicio de préstamo de bicicletas si así es tenemos servicios gratuitos préstamo de bicicletas o prismáticos y bueno es totalmente gratis igualmente haciendo uso de nuestra app desde el centro comercial desde Bahía Sur hacéis también una labor muy importante una labor solidaria ¿verdad? para aquellos colectivos que son más vulnerables en la provincia de Cádiz pues precisamente con Cruz Roja Española aquí en Cádiz hemos colaborado entregando un total de 100 entradas para Autofine que se entregaron durante el mes de julio y bueno las familias más vulnerables pudieron disfrutar de ocio y de acudir a ver la proyección de las películas y bueno intentar aliviar un poco y paliar los efectos de esta pandemia que estamos sufriendo claro porque es fundamental pues que muchas familias gaditanas tengan acceso a esta a esta actividad actividades culturales y de ocio que prestáis desde desde Bahía Sur nosotros seguimos apostando por la cultura la sostenibilidad y bueno el ocio entretenimiento para todos ¿y cómo funciona exactamente ese servicio delivery que nos has comentado antes Serafín? pues en la app de Bahía Sur aparecen los locales de restauración de nuestro centro comercial entonces ahí directamente cada restaurante pone sus cartas entonces puedes pedir por ejemplo pues quiero una pizza del pomodoro y del don pan quiero un sándwich de pollo entonces lo seleccionas lo marcas en tu carrito marcas tu ubicación en caso de si estás en el autocine o si no si estás en un concierto lo recoges en barra en un sitio habilitado para ello y directamente pagas y bueno directamente un repartidor atiende a tu demanda va a los locales de restauración donde has solicitado comida recoge toda la comida y te la lleva al lugar habilitado para ello para entregártela desde que se decretó el estado de alarma tras el COVID-19 desde el centro comercial Bahía Sur habéis realizado pues muchas más acciones de fomento social y de apoyo a estas familias que lo están pasando pues peor pues sí pues sí hemos colaborado con banco de alimentos y demás acciones solidarias pues bueno para intentar pues ayudar porque nuestra labor también es solidaria dentro del centro comercial Concretamente pues habéis digamos donado a esta entidad Cruz Roja productos de primera necesidad valorados en 6.000 euros y también con el banco de alimentos ¿verdad? comentabas con el banco de alimentos de la ciudad Pues sí sí hemos estado colaborando durante toda esta pandemia lo que pasa es que bueno yo me acabo de incorporar al centro comercial hace unas semanas son huevos en el cargo y entonces lo que he vivido recientemente ha sido una entrega de 100 entradas a Cruz Roja Española para el autocilio Imagino pues que todas las medidas de seguridad están puestas para que las personas acudan al centro comercial con total garantía y todo bajo control claro imagino que Sí animamos a todos a venir al centro comercial porque es un entorno seguro donde se respeta la normativa de seguridad de higiene y podéis estar tranquilos y acudir con total garantía a disfrutar de vuestras compras en el centro comercial Bahía Sur Para quien no tenga planes este fin de semana están organizadas verdad unas rutas guiadas por por kayak por la bahía de Cádiz no sé si hay todavía plazas libres ser así Pues no hubiera entrado ahora en la app para saber si hay plazas disponibles pero entrando en la app puede consultar si hay ahora mismo disponibilidad de plazas para poder hacer este servicio de kayak y triagüismo ¿Algo más que nos quieras aportar en este espacio de Onda Cádiz que considere importante Simplemente pues informar de que Bahía Sur afrontará en los próximos meses una importante transformación ya que vamos a inaugurar nuevos operadores por ejemplo a finales de mes entrará la marca Lefty que viene abrirá un nuevo Zara que va a ser de los más modernos y mejores de Andalucía y mayores y para finales de año tenemos previsto la inauguración de cine Yelmo Premium que después de 13 años sin cines en Bahía Sur pues van a ser los mejores cines de toda la comarca de toda la Bahía de Cádiz unos cines de Elmo Premium que bueno que ya nos merecíamos después de tanto tiempo sin cines y van a ser espectaculares la verdad así que os animamos a todos a venir a Bahía Sur y ir conociendo el nuevo Bahía Sur que estamos poco a poco creando Las personas pues digamos que las actividades están teniendo acogida ¿no? buena acogida todas las actividades que proponéis desde el Centro Comercial Bahía Sur Sí están teniendo mucha acogida muchas situaciones nuestros clientes y bueno y buenos comentarios muy buenos comentarios en redes sociales sobre el cine les digo que está teniendo y bueno la verdad que son todos comentarios positivos Pues desde aquí les animamos a que acudan a este Centro Comercial que está muy cerquita en San Fernando frente a la Bahía de Cádiz con unas vistas inmejorables Serafín Muy bien pues muchas gracias Encantado de poder recibirlos Muchísimas gracias por atendernos aquí en el en el Mirador seguimos con siempre con más noticias aquí de Cádiz y de la provincia con nuestro compañero Germán y bueno pues vamos a hacer un breve descanso con unos anuncios publicitarios y enseguida les contamos mucha más información de vuestra ciudad y de Huesa Provincia 11 en punto del mediodía intensa mañana la que estamos viviendo en este Mirador de Verano con contenidos de actualidad estamos todavía pendientes de más valoraciones con respecto a la dimisión en el día de ayer de David Navarro como concejal del Ayuntamiento de Cádiz un edil que ha acompañado a José María González Santos alcalde de la ciudad desde sus inicios cuando comenzaron su etapa dentro del partido Podemos por Cádiz por Cádiz si se puede y en esta última legislatura con esos 13 concejales que les dio las urnas al partido de adelante Cádiz en unos minutitos vamos a tener más reacciones pero vamos a irnos a otros contenidos totalmente distintos nos vamos a meter de lleno en nuestra agenda y revista cultural en el día de ayer se inauguró el programa flamenco en los patios y la plazuela están viendo imágenes quienes nos siguen a través de la pequeña pantalla de la plaza de la reina en el barrio de la viña como están comprobando se guardaron todas las medidas de seguridad en cuanto al distanciamiento social y a que el público tuviera su mascarilla puesta para disfrutar de este espectáculo que protagonizó María de los Ángeles Román La Chiquina están escuchando el cante de Selu de Cádiz que junto a Adeli La Mojarrita y María José Fernández acompañaron a la bailadora junto al toque de Juan Ramón Ortega ya saben un ciclo este programa flamenco en el patio y las plazuelas que se va a prolongar a lo largo de todo el mes de agosto cada martes en concreto la próxima semana le tocará el turno a los jerezanos Luis de Periquín y su familia en la plaza de la Merced a partir de las 10 de la noche y el día 18 actuará la conileña Cristina Zajara en la plaza de Puntales el 25 de agosto cerrará el programa el uterano Pepe Torres ¿qué le parece si nos quedamos escuchando el cante de Selu de Cai por Bulerías ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Dos me de ritanito, regalo sol! ¡Toy que así una bonita! ¡Dos me de ritanito, regalo sol! ¡Dos me de ritanito! ¡Dos me de ritanito, regalo sol! ¡Dos me de ritanito! ¡Dos me ritanito! ¡Dos me ritanito! ¡Gracias! ¿Quién será tu mío? Pregunta a la guitarra ¿Por qué tanto fue eso mío? Al cabello, compañero ¿Por qué tanto fue eso mío? Al cabello, en la morería Ciclos culturales que se desarrollan durante estos días de verano en nuestra ciudad mañana descansan las noches en la azotea organizada por la Fundación Cajasole la Casa Pemán en la Plaza de San Antonio un ciclo que ya saben que les estamos ofreciendo cada domingo en Onda Cádiz de Televisión se nos quedó fuera en estos días tan intensos de actualidad una pieza musical que habíamos rescatado del último concierto, el que ofreció Milian Oneto junto a Tito Alcedo y al pianista Jesús La Villa nos quedamos con esta canción de Milian Oneto Vamos a seguir con una versión de un tango maravilloso que yo escuché, admiré y aprendí en la voz de Martirio con un arreglazo de Chano Domínguez que lo hacen por soleá, por bulería Bájame, bájame, Raúl Gracias Y ahí vamos, en esta tarde gris Gracias 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 No supe comprender Mi desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Qué triste y sola me encontré Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven gracias Gracias Caminando historia Que 過 , Gracias por ver el video 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 Nos ocurrió Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, y además Existe el video Gracias por ver el video con amigos y Hay tres, 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 cuatro aparte de nosotros ha conseguido un video Estamos viendo Y las tortugues Tenemos las típicas , de rabo de toro muy buena. Ayer pusimos fuera de carta croquetas de gambas al ajillo, porque queremos ir metiendo cosas distintas también fuera de carta. Y también queremos ya cuando pase el verano, que ahora mismo estamos, gracias a Dios, muy liados con las reservas diarias, queremos hacer también jornadas gastronómicas, pues jornadas de seta o también, como tenemos uno de nuestros cocineros, sabe hacer comida mexicana, también queremos hacer jornadas de comida mexicana, ya iremos viendo lo que le gusta a la gente, iremos adaptándolo nosotros, no queremos que la gente se adapte a nuestra carta, sino nosotros adaptar nuestra carta a las peticiones de la gente y a lo que vamos viendo que les va a gustar. ¿Sabes que he tenido que dar dos sorbos de mi botellita de agua que tengo aquí porque yo no he desayunado? Y bueno, muy amplia la carta. Y bueno, he tenido oportunidad también de dar un paseíto, todavía no he entrado, pero con la moto también, de un lugar a otro. He visto que habéis tenido muy buena aceptación, Xenia. ¿Se puede decir que sí, no? Sí, sí, sí. La verdad es que gracias a Dios hemos tenido una aceptación buenísima. Agradecemos a todo el mundo el interés que ha mostrado y además es que ya tenemos gente que repitiendo, tenemos también un grupo que ha venido todos los días ya, a diario, que es lo que a nosotros nos gusta, tener clientela también habitual, aparte de que también hemos tenido turistas que han pasado y han visto el sitio y como pues les ha gustado la estética y tal, han entrado por casualidad a probar y también les ha gustado mucho la cocina. Y sí, no podemos decir otra cosa, que nos ha ido muy bien y que siga, que siga así, porque nos pilló todo el confinamiento de obras y hemos tenido que retrasar la apertura bastante tiempo y necesitamos que vaya bien la cosa. Se nos ha hecho eterno a muchos, a algunos en mayor o menor medida, ¿no? Pero a vosotros teniendo ya el local y, bueno, poniendo en funcionamiento lo que van a ser los preparativos de candilazo, estos dos meses y pico se han multiplicado por dos, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 ha sido un sufrimiento porque justo teníamos pensado presentar todo el proyecto de obra mayor en el ayuntamiento para todas las licencias de las obras y eso cuando ocurrió todo esto, entonces es que nos ha parado en seco. Luego, además, cuando se abrió el confinamiento, retomamos la obra, pero las cosas no iban al mismo ritmo de antes, porque las fábricas no estaban trabajando al 100%, los transportistas tampoco, los distribuidores tampoco, entonces la obra se ha retrasado muchísimo. Pero, bueno, lo importante es que ya hemos conseguido ponernos en marcha, aunque fuera en pleno julio, que nos hubiera gustado abrir un mes un poco más tranquilo para poder practicar y organizarnos sin tanta bulla. Pero, bueno, hemos tenido que abrir así y así nos estamos adaptando y esperamos que todo el mundo salga muy contento del restaurante. Además, es de las zonas del litoral de Cádiz Capital donde más intensamente se vive la playa durante todo el año. Aquí en Cádiz podemos decir que siete, ocho meses son de primavera barra verano, ¿no? Pero, en concreto, vuestra zona también tiene mucho movimiento por aquello de que es uno de los lugares preferidos para los que practican actividades deportivas en el agua. Sí, efectivamente. En la playa de Santa María hay una numerosa comunidad de surferos que también son bienvenidos. De hecho, cuando ya tengamos la terraza más ampliada con el acerado, queremos ponerles un sitio para que puedan apoyar las tablas por si después de hacer surse quieren tomar allí algo. También queremos solicitar al ayuntamiento que nos ponga por ahí cerca un aparcamiento de bicicletas para la gente que pase en bicicleta con el carril bici, que también es una zona muy transitada por bicicletas. Y tenemos la bajada de la playa justo enfrente. Entonces, pues sí, la verdad es que es una zona bastante transitada. Como te comentaba antes, ha habido mucha gente que sin conocernos ni ver ninguna de las noticias que han salido del restaurante ni nada, pues simplemente ha pasado por allí y ha dicho, pues mira, me parece mono tal y hay gente, vamos a probar. Y les ha gustado, gracias a Dios. Pues espero que a partir de ahora, tras mostrar a través de esta pequeña pantalla vuestra propuesta, vuestro nuevo negocio, sean muchos más los que se animen a acercarse y disfruten de estos aperitivos. Xenia, muchas gracias, mucha suerte para el futuro a ti y a todo tu grupo de candilazos. Y nada, que nos dejes un buen sabor de boca cuando entremos por esas puertas o lo disfrutemos en esa preciosa terraza. Muchísimas gracias a vosotros por difundir la noticia, que siempre nos viene muy bien a los hosteleros que se nos haga publicidad y más en un medio como Onda Cádiz, tan importante. También me gustaría comentar que aparte del jefe de cocina, Nicolás Lucero, también el otro socio es Jesús Barón, que es el que va a estar en sala atendiendo a los clientes. Estupendo, pues yo creo que ha quedado el menú muy bien servido para que podamos disfrutar de esta nueva propuesta. Muchas gracias, Xenia. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Saludos. Un saludo a Xenia Casanova, que es una de las socias de Candilazo, 11 y 39 minutos de la mañana. Hablábamos de la reactivación cultural también. Por suerte, ya podemos disfrutar durante estas noches de verano de diferentes programas, ciclos que organizan distintas instituciones y entidades tanto públicas como privadas. La pasada semana se inauguró en la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán, que se encuentra en la Plaza de San Antonio, pues otro nuevo ciclo que viene a aportar, a acompañar a esas noches de la azotea, en este caso, el programa de reencuentros con la prensa. Cajasol junto a la Asociación de la Prensa de Cádiz, que organizan este ciclo que está consiguiendo traer hasta nuestra ciudad a grandes escritoras del panorama literario a nivel nacional. Y mañana le toca a una grande, a Almudena Grandes, valga la redundancia, y que será presentada por otra grande, una gran compañera de los medios de comunicación a nivel local del periódico decano de nuestra tierra, como es Diario de Cádiz. Me refiero a Tamara García. Tamara, muy buenos días. Muy buenos días, Germán, y buenos días a todos los telespectadores del Mirador. Más que grande, chiquitita. Soy más bien chiquitita. Una gran profesional de las páginas de la sección de Cultura y que también participa en ese diario del carnaval que cada año este periódico del grupo Yoli lanza con motivo del concurso de agrupaciones y de la Semana Grande de nuestra ciudad. Y bueno, Tamara, utilizando de nuevo el término, para ti hoy es un día grande. Bueno, es un día grandísimo, estupendo, y por muchos motivos. El primero porque, como tú sabes y como saben todos los compañeros y amigos, soy una gran seguidora de Almudena Grandes. Para mí es una no, o sea, es la escritora en letras castellanas más importante que tenemos. Y bueno, y aparte, os decía que son por muchos motivos. Y otro día grande porque, bueno, por eso mismo que tú comentabas, ¿no? Porque se empieza a reactivar la cultura, las citas culturales en nuestra ciudad. Que, bueno, citas culturales que tenemos que devolver ese gran favor que nos han hecho los agentes de la cultura durante este confinamiento, de llevarnos a nuestras casas, a la música, a los libros, todo de manera totalmente desinteresada. Y ahora nos toca a nosotros, a la ciudadanía, devolverles el favor y acudir, acudir a todos los actos. Aunque creo que a este no hace falta que se le ponga mucho empeño en anunciarlo porque, bueno, Almudena Grandes por sí misma es un gran reclamo, ¿no? Es un lugar precioso, no es muy grande. Las azoteas de Cajasol animamos a que hoy vayan con tiempo. Es a partir de las nueve de la noche cuando dará comienzo este coloquio, esta conferencia, porque me imagino que presentarás a Almudena, Tamara, pero que al mismo tiempo ella también creará entre todos los presentes un encuentro, un coloquio donde participéis y habléis de su trayectoria, de lo que hemos vivido durante este confinamiento y cómo poco a poco la cultura es necesaria, Tamara, y poco a poco se está consiguiendo ya su reactivación. Exactamente la idea, aunque bueno, estando con alguien tan enorme como es Almudena, ya sabéis que la conversación fluye, que puede llevarnos por muchos derroteros, todo es interesante, pero bueno, un poco la idea inicial, presentaré a Almudena, vamos, una breve reseña porque todos la conocéis, y luego le haré una serie de preguntas, sobre todo enfocadas, por supuesto, a su último libro, La madre de Frankenstein, pero también otras cuestiones de actualidad que nos interesan, como su labor, por ejemplo, como articulista de prensa, también un poco cómo ha llevado esta pandemia sobre la emergencia sanitaria y sobre todo tema muy importante, la memoria, la memoria que trata en estos episodios de una guerra interminable, la memoria de este país, ya sabéis todos que ella en estos episodios donde hace un guiño a su admirado Pérez Galdó, lo que hace es relatar desde el punto de vista de la resistencia los primeros 25 años de la dictadura franquista, siempre desde el punto de vista de esos personajes de resistencia, personajes dignos, rebeldes, fuertes, en un país un tanto oscuro. Entonces, por supuesto, el tema de la memoria, creo casi con toda seguridad que saldrá con la acción y que bueno, que ya ella nos contará un poquito más de cómo ve esta materia. Lo decías bien, no sabemos por dónde nos llevará hoy Almudena Grande, de hecho, aquí tenemos un problemilla y es que gracias a un acuerdo que se ha alcanzado con la Fundación Cajasol, Onda Cádiz va a emitir a partir de ahora estos reencuentros. Serán los viernes, pero claro, hablamos con nuestra directora, también lo hacemos con el jefe de continuidad y es que no sabemos cuándo vamos a emitir este encuentro, puesto que no sabemos qué tiempo tendrá de duración, Tamara. Así que nosotros emplazamos a sus seguidores, a sus seguidoras, a que estén pendientes el viernes por la tarde, en torno a las 7, cuando termina la redifusión de este programa para seguir en directo este encuentro. Tamara, que por fin te vamos a ver por televisión, prepárate. Es verdad que el hermano sabe que estoy más dura que el arco llano para salir televisión. Aquí no me queda otra. Me lo ha dicho una pajarita que está arriba, que es Almudena de la Montaña, y me ha dicho, pero será por teléfono, ¿no? Porque por fin vamos a tener a Tamara en Onda Cádiz. Sí, sí, lo siento por hacerme tanto de raro. Mira que vuestra casa me encanta y hacéis un trabajo formidable, pero tú sabes que es que tengo un pánico horrible. De hecho, lo de esta noche, bueno, es que es Almudena Grande y yo, Almudena Grande, Almudena de la Montaña también me cuesta decirle, que no, ¿eh? Pero Almudena Grande, un poquito mamá con todo de sí, ¿no? Y no, y además, sobre todo por lo que te decía, de verdad, quiero hacer mucho hincapié, porque de eso sé, ¿no? Me repito, ¿eh? Pero que esta cita no lo necesita, pero otras citas a lo mejor sí necesitan un empujón. Y he dicho que sí por eso, porque creo que todos tenemos que apoyar las citas culturales, todos tenemos que apoyar a la gente de la cultura, que de verdad que fue un ejemplo en los tiempos de confinamiento, como pusieron todo su arte al servicio de todos nosotros para hacernos los días un poco más bonitos, sin perseguir nada a cambio. Y ahora, como bien sabes, la cosa está dura para la programación de conciertos, para la programación de citas literarias, y tenemos que apoyarlo, tenemos que acudir todos a todo lo que podamos. ¿Qué nos vas a contar, no? Que gracias a ellos incluso esta casa, con pocos recursos humanos, y bueno, y técnicos también, ¿no? Al confinarse la plantilla, que gracias a todos estos artistas pudimos ampliar nuestra programación y ofrecer imágenes de Almudena Grandes y de tantos, tantos artistas que han participado. A Tamara, ¿qué le atrapó? ¿Qué le atrapó a Tamara de la narrativa de Almudena Grandes? Pues mira Germán, yo utilizo como tres adjetivos, ¿no? Sobre ella y los directos tales, pero es que creo que son importantes. Primero su compromiso, y cuando hablo de compromiso, aunque todos sabemos, pues su militancia política y tal, yo no hablo de militancia política, su compromiso con ella misma, con la literatura, con sus lectores. Eso se nota en una escritora, y ese compromiso de escribir lo que quiero, lo que de verdad me sale de las tripas, que luego ha podido encontrar el respaldo del público, ¿no? Pero incluso sin querer encontrarlo, eso hay que valorarlo. Eso es lo primero, el compromiso, el rigor. Es una escritora súper rigurosa, con una narrativa exquisita, un lenguaje rico y exquisito, pero rigurosa. Y en los episodios de una guerra interminable lo ha demostrado de sobra, vamos, el rigor histórico que tiene. Y el tercer adjetivo, digamos, que utilizo es el de brillante, es una escritora luminosa. Su pluma es completamente fascinante, tiene algo que tiene muy pocos escritores, porque el escritor es más inteligente, menos, más diestro, menos diestro, con más oficio, pero el Mudena tiene ternura escribiendo, y yo creo que la ternura es algo que en todas las facetas de la vida siempre hace falta, la dejamos mucho de la, y creo que es muy necesaria, y a mí me atrapó su ternura escribiendo cómo trata a sus antihéroes, sus héroes, incluso a sus villanos. Y dentro del estilo periodístico, Tamara, destacándonos por el género de la opinión, ¿no? Sobre todo en El País, en las columnas de la SER, y esa también columna, ¿no?, que por la mañana nos ofrece con Ana Barceló. Y además, vamos, todos sus oyentes y todos sus lectores saben que eso mismo, que a Almudena no se muerde la lengua con ningún asunto, no le importa meterse en fango, siempre con un estilo, siempre con eso, con rigor y con muchísimo estilo, pero no le importa poner el dedo en la llaga, y eso es admirable. De hecho, bueno, hace nada, una semanita, parece que fue el 25, 26 de julio, el Club Internacional de la Prensa le otorgó el premio, fue una de las premiadas del premio, junto con Ana Blanco, ¿no?, el premio de periodismo internacional, ¿no? Cierto, aquí lo tenemos. Y Tamara, y su tono, ¿no?, esa voz, ¿no?, con la que ella también alocuciona sus comentarios, es una manera de llegar, ¿no?, de transmitir. Atrapa, atrapa constantemente con esa voz gruesa, grave, pero sin embargo no impositiva, ¿verdad?, porque, bueno, las personas que tienen, que sentencian como, se corre el riesgo a veces de sentenciar hablando, ¿no?, y Almudena, sin embargo, en mi humilde opinión, no cae en hacer sentencias ni moralinas, sino en convencer, en explicar, en llegarnos, pero sin ese tono de moralina, ¿no?, que tanto a veces no es esa patra. Me queda un minutito, Tamara, pero tenía previsto también aquí en la cabeza, bueno, destacar la vinculación que Almudena tiene con nuestra tierra. Hemos estado viendo imágenes, ¿no?, de su participación en el café de Levante, en la calle Rosario, y de, bueno, otras participaciones que ha tenido culturales en nuestra ciudad, pero Almudena forma parte de ese club de poetas de rota. Tú tienes que estar más enterada de eso que yo. Bueno, pues quisiera entrarme más, quisiera estar yo ahí. Sí, quisiera estar en esa barbacoa con ellos, ¿verdad? Tengo que decir a Juan José Telles que sí que es amigo común, ¿no?, y, bueno, de ese club maravilloso de Felipe Benítez Reyes, Almudena Grande, su marido Luis García Montero, que es un poeta exquisito, bueno, Sabina, ¿no? Sabina, ahí surgió, me imagino, que tienes que acompañarme, me al pregón de este año, ¿no? Parece ser que es una de esas buenas reuniones, esas reuniones que nos gustan a nosotros. Ayudaron a Sabina mucho también este club. Claro, y, bueno, es que es una gozada contar con gente de tal calibre aquí en nuestra provincia y que quieren tanto en nuestra provincia, que la quieren tanto y que siempre la tienen en la boca. Bueno, pues, Tamara, que te vaya muy bien, que lo disfrutes, que quede para ti, para el recuerdo de una experiencia muy bonita. Compañera, a partir de las nueve, en la Fundación Cajasol, Tamara García, periodista de diario de Cádiz y mamá. Sí, aquí tengo a Abril, la tiene el papá, ahora la tiene a Guantaki y las mañanas en Villa Pañales son un poco moviditas. Bueno, nos vemos en Villa Caleta, próximamente. Exactamente, que es lo mejor del mundo. Adiós, bonita, muchas gracias a Tamara García, que presentará hoy a Almudena Grandes en esos reencuentros de la Fundación Cajasol en Onda Cádiz. Este viernes, por la tarde, se lo emitiremos también al completo. Y tenemos que cerrar, abríamos con esa noticia destacada a nivel local, la dimisión de David Navarro, teniente de alcalde, que entrega su acta como concejal. Y hemos tenido, a lo largo del programa, reacciones por parte de los diferentes grupos políticos dentro del arco plenario del consistorio gaditano. Nos restaba por conocer también la opinión del presidente del Grupo Municipal de Cádiz del Partido Popular, Juan José Ortiz. El problema no es que Navarro no tuviera ilusión, no es solo Navarro el que está desmotivado, están prácticamente todos cansados. El primero, el alcalde, que no gestiona ni tiene una línea de actuación ninguna, no proyecta absolutamente nada. Se limita a poner mensajes en redes sobre cualquier cosa que no interesa a los gaditanos. Mientras la ciudad va literalmente cuesta abajo, en limpieza, en seguridad, en actividad cultural, en ese pulso económico que debería tener prácticamente en todo. Pero a él, al alcalde, parece darle exactamente igual, mientras pueda dejar claro su opinión sobre la monarquía. Creo que la dimisión de Navarro, que por cierto le deseo lo personal todo lo mejor, certifica la ausencia de un proyecto que ya denunciábamos nosotros y esa falta de iniciativa de un equipo de gobierno que está acabado y cuyo único incógnita es saber quién va a ser el próximo en abandonar ese barco. Dos concejales ya se han ido en menos de un año por el mismo motivo. Falta de proyecto, falta de capacidad para actuar, decepción, frustración... Y yo creo, sinceramente, que Cádiz no está para ir enseñando a gente a trabajar una concejalía. El ejemplo está en Paco Cano, que lo han tenido que meter con calzador en participación ciudadana y ha entrado como un elefante en una cacharrería pidiéndole las llaves a todas las entidades vecinales y preguntándole además qué hacen esas asociaciones por Cádiz, cuando precisamente Cádiz lo que se pregunta es qué hace Paco Cano por ella. Y el alcalde José María González, que hoy estaba en un acto al que ha acudido Onda Cádiz de Televisión a una grabación sobre un programa que se va a emitir próximamente, pues nos ha atendido, lógicamente, y hemos preguntado sobre esta dimisión y tenemos unas declaraciones que serán ampliadas en el servicio de informativos de esta casa a partir de la una y media del mediodía, pero sirva un adelanto este pequeño fragmento. Hombre, se me ha hecho concejal, pero fundamentalmente se me ha hecho un amigo. David Navarro ha sido una persona muy importante para mí y es una persona muy importante para mí con la que construimos este proyecto desde el principio de los tiempos y al que solamente tengo palabras de gratitud para dirigirme. La verdad es que ha hecho un trabajo increíble durante estos años y evidentemente, bueno, la política, todos lo hemos dicho muchísimas veces, la política estamos de paso, es un acto de amor a tu ciudad y que requiere de una disposición casi del 200%. Ha sido el propio David Navarro el que dice, bueno, estoy en un momento de mi vida en el que necesito priorizar otra serie de cosas y como amo tanto a esta ciudad, como amamos tanto a esta ciudad, pues como no voy a estar al 100% o no me siento, porque yo creo que sí está al 100% porque no puede vivir de otra manera que al 100%. Es una persona tan voluntariosa, tan responsable, tan trabajadora, pero bueno, es su propia impresión y yo la respeto. Yo la respeto porque en la política yo creo que una de las cosas que nos gustaría que quedase, que permaneciese indeleble con el paso de los años es la humanización de la política. Yo no creo en concejales cíbor ni en alcaldes robotizados. Yo creo que ante todo somos las personas, nuestros valores, nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestras virtudes. Y ahora mismo la vida lleva a mi amigo y concejal David Navarro por otros caminos y le deseo, como no puede ser de otra manera, la mejor de la suerte. Ayer fue un día muy difícil para todos nosotros, no solamente para mí, sino también para todo el equipo. Estuvimos hablando con nuestros grupos privados y tal, con David, y todo eran palabras de cariño, de agradecimiento y de gratitud. Así que bueno, pues le deseo la mejor, la mejor, la mejor de la suerte. Y con permiso de mis compañeros, me paso un minutito en este mirador, pero hemos conocido hace unos minutos que ha fallecido Javi Jiménez, voluntario del Cádiz y delegado en la cantera del Club Cadista. Una persona muy querida en nuestra ciudad. Desde aquí el pésame a toda su familia, a los amigos, a los empleados y compañeros del Cádiz Club de Fútbol y también a su hermano Sergio Jiménez, que es una persona muy querida en nuestra ciudad, conocido en el mundo de los coros de carnaval. Hoy es de esos programas en los que también me gustaría agradecer el trabajo que han realizado para sacarlo adelante, este espacio del mirador, a los compañeros en montaje, sonido, realización, los archiveros que han estado desde primera hora buscando imágenes sobre todo lo que hemos hablado a lo largo de estas tres horas de programa. Mañana volvemos a partir de las nueve de la mañana con más actualidad y más entretenimiento aquí en el Mirador de Verano. Que pasen buena tarde familia, que les vaya bonito. ¡Gracias!